Se transformó en un área en la que permanecieron por casi cuatro décadas pilotes enclavados justo a la entrada de la ciudad. En 2018 comenzó el primer intento por revertir la situación constructiva que tuvo una pausa y se reanudó dos años atrás. Concretar los esfuerzos para su culminación fue de las indicaciones que realizó aquí en varios momentos el comandante José Ramón Machado Ventura. En visita a la provincia pudo constatar ahora la etapa conclusiva de esta edificación atípica de 36 apartamentos. Lo que faltan son tomacorrientes, interruptores, plumas de agua y no es que falten, las tenemos. Lo que las estamos poniendo según va bien de agua para tú probarlas y los tomacorrientes, los interruptores estamos probando y poniendo. Es decir, lo que nos quedan son ocho casas. El completamiento de algunas barandas de las escaleras a cargo de una MIPIME, así como la terminación de las áreas exteriores, están entre las últimas acciones de la empresa constructora ECOA 37. Se reunió la Comisión de Entrega de Vivienda y tuvo en cuenta, como siempre, las prioridades que emiten cada uno de los organismos en lo fundamental, el PAMI, que son los niños que están enfermos, los casos sociales, incluyendo las madres con más de tres hijos y los combatientes. Además de eso, bueno, otros organismos que también tienen solicitudes, muchos de ellos cambios, que están solicitando cambios para bajar de piso, para incrementar, que necesitan ampliarse porque viven hacinados. A 18 millones de pesos asciende el monto de la inversión que tuvo particularidades en su diseño. Mantener más o menos la misma arquitectura colonial. Si se da cuenta, el portal del edificio tiene un portal en la segunda planta para dar similitud a las construcciones antiguas que eran de doble alto que las de ahora. Logra a la provincia determinar una de las edificaciones más anheladas, que beneficiará a varias familias y cambia la visualidad a la entrada de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.